Lo que yo veía es que su obsesión con los aparatos, con los juegos, era como algo normal, como algo de chicos, ¿no? Es un problema que afecta a muchísimos chicos. Por eso mismo hay que estar atentos. Sí, tenés razón. Igualmente me gustaría hacer una consulta con un profesional, una psicóloga, ¿no? Sí, seguro, me parece perfecto. Yo conozco una psicóloga, es excelente. Alicia Urquiza, es la mamá de una amiga. Ah, bueno, bueno. Si querés te paso el contacto. Bueno, por favor, si me lo pasás, la llama. Dale, ya te lo paso. Entonces, tío, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que Zeta se quede con nosotros acá en la residencia? Sobrino, primero prefiero consultarlo con una psicóloga, ¿sí? Bueno, déjame decirte igual que acá va a estar en buenas manos. Sí, 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 claro que sí. Te vamos a ayudar en todo lo que podamos. Lo sé, y estoy muy agradecido. Pero esto es muy importante. Y no me puedo apresurar en tomar una decisión. ¿Qué haces acá, papá?